Muy buenas a todos, mi nombre es César Cortés y estamos en Cámara Acción, el podcast de todas las semanas. Estamos saliendo todos los viernes en YouTube, Spotify y Vox Spreaker. Este es el podcast número... 30. 30. Y estoy aquí con Josué Chora. ¿Cómo estás? Otra vez aquí estamos para que la gente pueda... para darle nuestras recomendaciones a la gente. Eso es todo. Bueno, pues como todos saben, si no han escuchado los otros 29 podcasts, que ya tenemos, bueno, 29 capítulos, no podcasts, damos recomendaciones todas las semanas de cine, series, a veces de videojuegos. Muy rara vez de videojuegos, la verdad. Vemos mucho cine, muchas series, casi no jugamos. Pero básicamente hablamos de lo que vimos la semana, de lo nuevo que ha salido, de las cositas viejas que llegamos a ver en las plataformas. Más que nada en las plataformas, ahorita que está todavía la contingencia un poquito, que ya salieron en los cines, pero al menos yo no he ido. No sé si tú has ido. Yo tampoco. Tiene un año y medio ya que no voy a un cine. Yo también tiene un año, casi dos años. ¿Te acuerdas cuál fue la última película que fuiste a ver? Sí, sí, la última película que fui a ver fue Joker. ¡Ah, su madre! Joker, en el estreno. Sí, güey. ¿Es de noviembre del 2019? Sí, güey. Sí, no, ya me hace falta. ¿Tú? La última que yo fui a ver fue La rebelión de los gotines. ¡Uy, no, qué mala película! No hubieras visto ni madres, güey, no mames. Cinemex. Voy a ver La rebelión de los gotines. Por cierto, Cinemex ya volvió a abrir. No todas las salas. No todas. Afortunadamente ya volvió a abrir. Ellos habían entrado en quiebra, ¿eh? Ellos dijeron que entraron en quiebra. Han de haber pedido algún préstamo por ahí a los bancos, como lo hizo la NBC. Volvió a abrir. La verdad, muy buena. Y abrió una nueva de cines. No sé si lo llegaste a escuchar. No, creo que es en Netflix. No, 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 no. Una nueva de cines se llama Cinecop. Es una nueva franquicia por completo. Dicen que está buena, que está baratona. No han abierto aquí en Puebla. Bueno, nosotros somos de Puebla, para quien no sepa. Han abierto en el DF, en el estado. Aquí no han abierto. Dicen que está bastante bien, ¿verdad? Ni idea, ¿eh? Sabía que Netflix iba a sacar sus propios cines, pero quién sabe hasta cuándo. No, no. Netflix va a empezar en Estados Unidos primero y después va a sacar aquí en México, probablemente. Y probablemente se llama Netflix. Se van a llamar Netflix Cinema Netflix o algo así. Seguramente. Así es. Pero bueno, ¿quieres empezar? Sí, claro. ¿Tú empiezas o yo empiezo? Dale, dale. Yo comparto pantalla. Va. Voy a hablar de algo que está en HBO primero. Ahorita he estado viendo puro HBO. He visto casi todo HBO. Lo he visto desde la semana pasada que salió. Este es la serie de Bronco. Para quien no conozca, Bronco es una banda de cumbia, de música norteña. De corridos también, de Monterrey. De aquí de México, del norte de Monterrey. De un pueblo que se llama Apocata. Apocapa. Apocapa se llama. Es básicamente la historia. Es como ver una novela en realidad, pero bien producida. Esta es una producción de TNT con también metido dinero Claro Video. También metió dinero HBO. Por eso justamente está en HBO. Y curiosamente es hecha por brasileños, no por mexicanos. Es una historia mexicana, sí, pero no es hecha por mexicanos. Los actores sí son mexicanos todos, pero ¿cómo explicarlo? Pues básicamente es la historia de Bronco. Para quien no conozca a Bronco, es esta banda que al menos han escuchado una canción. Al menos han escuchado Mi amigo Bronco, o Si te vuelves a enamorar, o Quiero perdonarte, o Quéreme como te quiero. No sé. Hay muchísimas canciones de Bronco que hicieron súper populares, pero súper populares. Yo no me veía viendo esta serie, sí me gusta Bronco por mi papá, por mi mamá en general, por mi familia. No me veía viendo esta serie, pero me atrapó cabroncísimo. O sea, ahorita estoy, pero en el punto así de no mames. Son 12 capítulos, 13 capítulos, 13 capítulos de una hora cada capítulo. Voy en el 8 o 9, en el número 9 creo, y me atrapó cabrón. O sea, era una banda, primero, súper humilde, súper humilde. Es un pueblo, primero, donde todos no tenían dinero ni para comer, literalmente. El único que tenía dinero fue el único que abandonó la banda por seguir con el trabajo de la familia. A nadie los apoyaban. Todos les decían, no, no vas a vivir de la música, ¿para qué? Hasta que llegó un manager, una persona de dinero que representaba artistas. Y les empieza a conseguir chamba, básicamente. Pero el manager es un cabrón. Es la típica historia de los músicos o artistas que se dejaron un poco mangonear por estos managers. Hasta cierto punto. Claro. Es como estas series que ya hemos visto de Luis Miguel, de Jenny Rivera. Sí. De mucha gente más. Pero la música, bueno, la música norteña, no sé, de banda, no sé cómo se... ¿Qué es exactamente? Es... Es muy interesante porque los músicos son músicos de pueblo. Músicos que empezaron a tocar en las ferias de su pueblo y que poco a poco han ido empezando y que son muy famosos. Los músicos de banda ganan muchísimo dinero y son muy famosos y llenan estadios, yo creo. Y supongo que la historia de Bronco es muy interesante porque pues cómo empiezan todos los músicos de banda. Es desde abajo, literal, desde su pueblo. ¿Quién sabe en dónde? Hasta que se vuelven hiper, hiper famosos. Sí, 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 no. El personaje principal, que es el que tiene la mano alzada justamente en esta foto, se llama Guadalupe. Este... Es el cantante y el bajista de la banda. Él era el más jodido de todos. O sea, en realidad él emigró de otro pueblo a ese. Este... Vivía... Su papá era campesino. Vivía de las cabras, de las vacas, de los pollos. Este... Los demás pues tenían ahí sus trabajillos, pero él era el más humilde de todos. En verdad fue el que más le sufrió. Este... Está cabrón. Cuentan muchas perspectivas. Cuentan la perspectiva primero. El primer capítulo empieza así en su concierto que hicieron en la Arena de México. Lleno. La Arena de México llena. O sea, eso sí ha pasado muchas veces, pero bandas muy cabronas han llenado la Arena de México. ¿Quién sabe? Este... Yo duraría con Los Ángeles Azules también, relacionado con este género. No, no, o sea, en este género Los Ángeles Azules, Los Tigres del Norte, este... Que también tienen su serie. Ah, sí, también tienen su serie, por cierto. Este... Pues lo han llenado. Así empieza el capítulo. Empiezan con una pelea con su manager. Le dicen que lo van a correr a la verga. Porque sí, les chingó un buen de dinero. Les quitó mucho dinero. Se pasaba de cabrón con ellos. Pero, o sea, en todos los sentidos. Los... Lo... Bueno, ahorita llegamos a eso. Ahí empieza con eso, básicamente. Van creciendo. Ellos tocaban. Llevaban 10 años tocando antes de empezar a alzarse un poquito. Tocaban en fiestas. Tocaban en bares. De a gratis. Literalmente. O sea, nadie les pagaba. Hasta que llegó él. Les dijo, vamos. Les hacemos una tocada. Les hizo un disco. Este... No se vendió. Después consiguieron a otro productor. Y le dijeron, no, es que el disco no se vendió porque estaba mal hecho. No. Tienen que hacerlo bien. Y empiezan a hacerlo chingón, chingón. Y... Y pues la empiezan a armar. Básicamente, ¿no? Empiezan a alzarse. A ir a tocar al gabacho. A ir a tocar a otros estados. Entre ellos el Estado de México. A tener sus fans, obviamente. Este... Las canciones son icónicas. O sea, son súper pegadizas. Todo el mundo las bailaba. Todo el mundo las quería escuchar. Las tenía en su radio. En la camión. En todas partes. Este... Pero te cuentan las dos perspectivas. Te cuentan la perspectiva del viaje. De la gira completamente. Que es como... La perspectiva de los músicos como tal. Y la perspectiva de las familias. El cómo las familias se empiezan a abandonar. En lo caso, cosa que pasa por muchos artistas. Y no porque ellos quieran, ¿no? Ellos estaban súper tristes. Y súper... O bueno, al menos así lo pintan, ¿verdad? Obviamente también tenían sus momentos chidos. Porque pues ganaron Grammys. Ganaron premiaciones muy buenas. Tuvieron conciertos muy cabrones. Y miles de dólares. Y miles de dólares. Pero... Pues quieras o no. Por ejemplo, el principal. Que es Guadalupe. Él ya tenía tres hijos. No había estado en el parto de ninguno de los tres hijos. No había estado en la creación... En el crecimiento de los tres hijos. Este... Porque pues estaba chambeando. Básicamente. O sea, en realidad estaba... Todo el tiempo estaba componiendo. Todo el tiempo estaba... Este... En gira. En ese sentido, pues... Te cuentan esas dos perspectivas. Cómo... Hay familias que sí aguantan esa vida. Que sí aguantan el... Va, pues tú te vas de gira. No hay pedo. Yo me quedo aquí a chingarle con la familia. O a cuidar a los hijos. Aunque esté triste. Aunque esté deprimido. Y también está la perspectiva de otro... De... Por ejemplo, aquí el tecladista. Pues la familia lo mandó a la chingada. Le dijo... No. No. Tú te vas a la... A la verga. Porque... Esto es lo que tú quieres. O sea... Y... Y sí, nos das dinero. Y sí. Y sí nos mantienes. Pero... Pero no estás con nosotros. Y no sabes nada de nosotros. ¿No? Y... Está muy cabrón. La perspectiva del manager... El manager lo odias. O sea, es como... Es como odiar al papá de... De Luis Miguel. Como Luis Rey. Pero más cabrón. Entonces... No, o sea... Luis Rey... Entonces... ¿Villano, villano? Sí. No, no. Es un cabrón. Hay un punto. Ya lo vendiste bien. O sea, no. Es un cabrón el manager. Y la neta lo odias. Desde el primer capítulo lo odias. Este... Hay un... Hay una canción de Bronco que se llama Mi amigo el Bronco. O bueno, se murió mi amigo el Bronco. Donde justamente un... Su productor musical muere en un accidente de coche. Se cae de un bus. Porque iban pedos, básicamente. Este... Y muere. Muere. Tuve un accidente. No pudo sobrevivir a la operación. Muere. Y ellos estaban súper cabrones. Porque no. Era su súper amigo. Eran compadres. Y todo el pedo. Era el padrino de sus... De sus nietos. De sus hijos y todo el pedo. Aparte era súper buen pedo el compositor. Les ayudaba en todo. En todo les ayudaba. Este... El punto es que se muere. Ellos están en los hospitales. Y justamente iban a un concierto. Entonces, este... El manager les dice... No, esta persona está malherida. Ustedes tienen que ir al concierto. Porque si no van, los van a demandar. Y su pinche madre. Y ellos... No, no, no. ¿Cómo vamos a ir? Que nos vamos a quedar aquí con él. Y él... No, ustedes no pueden hacer ni madres. Pero el manager ya sabía que estaba muerto. Y él les dijo que estaba todavía en revisión. Y ellos... Va. Nos vamos. Pero nos estás diciendo cómo está y ese pedo. No. Cuando entran al concierto, les dice... Acaba de fallecer. Y ellos como de... No mames. O sea, nosotros aquí. Y en el concierto... Estas grabaciones que existen, ¿eh? Por cierto, búsquenlas. En el concierto, ellos dicen... No vamos a tocar hoy. Porque un amigo, nuestro productor y tal, tal, tal... Acaba de fallecer. Y cantan la canción. Se murió mi amigo el bronco. La cual iban componiendo mientras iban al concierto. Cuando regresan, ellos se enteran por la recepción del hospital. Que el amigo había muerto muchas horas antes. Antes de que ellos se fueran. Y... Y el manager todavía se excusa como de... No, pero es que ustedes tenían que irse. Porque no podemos quedar mal con los fans. Y su pinche madre es como de... Güey. Se murió su amigo. No mames. O sea... Una cosa es sí. Quedar bien con los fans. Y no... Pues es una chamba, ¿no? Al final de cuentas, dar un concierto. Y no... Incumplir con tu trabajo. Pero otra cosa es que se te haya muerto alguien cercano. Que tú estabas ahí. No sé. No sé. Eso es creo que el punto más cabrón que les ha hecho. Hasta donde yo voy. Hasta donde yo voy. Porque... ¿Qué capítulo es? El 9. El 9. Porque el güey les robó una millonada de dinero haciendo una película que hicieron. Este... La de mi amigo Bronco. Justamente así se llama la película. Este... Les robó... O sea... Millones y millones de pesos. Les robaba los... De los premios. Les robaba muchísimo. Hacía conciertos como si fuera nada. Y les valía madre su vida de ellos. No. Está... Está muy cabrona. Está muy pesada. Este... Obviamente son modismos súper norteños. Todo el tiempo se la pasan hablando de... Oh, y los huerquillos y el huerco y... O... Este... O estar de chulo. O cosas así, ¿no? Súper modismos. Que no están mal. Son modismos al final de cuentas. Son expresiones del norte. Este... A mí me encanta. Mi esposa es norteña. Es de Monterrey, justamente. Entonces... Me identifico con un chingo. Y... Está muy cabrón. A la verdad la recomiendo mucho. Mucho mejor que Luis Miguel. A mí me encantó más. Así la pongo. Está fuerte, ¿eh? Sí. Fuertes. Fuertes declaraciones. Este... Es que hay muchas cosas que me llamaron la atención. De las producciones de TNT... Creo que también salió Jenny Rivera. De esas producciones. Que curiosamente no le fue... Pues nada bien. Después... Porque todo el mundo empezó a sacar sus propias versiones de famosos. Cuando vieron que Luis Miguel la rompió en Netflix. Y que estaba en boca de todos durante meses. Es curioso que... Que TNT se haya arriesgado otra vez. Hacer una película sobre una banda. Pero como tú la cuentas. Creo que sí la atinaron. Y como está en una plataforma. Pues entre comillas. Nueva o pequeña. A comparación de Netflix. No la rompió tanto. Como la hubiera reventado en Netflix. A lo mejor. Sí. Probablemente. ¿Por qué? Porque esta película representa verdaderamente lo que es el espíritu mexicano. Un vato que empieza desde abajo. Desde un pueblo. Y que tiene familia que probablemente no lo apoyen. Y que lo llamen loco. Porque el vivir de la música. Hasta llegar a llenar estadios en Estados Unidos. Que es probablemente donde la música se consuma. Pues un poco más. Y se tenga más dinero. Porque pues hay una gran comunidad en Estados Unidos. Latina y mexicana. Que le gusta muchísimo este tipo de música. Y que pues probablemente lo ocupa para sentirse relacionado. O sentirse nuevamente en su país. Que por aquí eso ya tuvo que haber dejado. Pero creo que eso. Sí. Sí. Yo creo que si hubiera estado en Netflix. La hubiera roto bien cabrón. Porque Bronco es una banda que a mucha gente le gusta. La última canción que a mí me gustó mucho de Bronco. Fue la de. Que compusieron la última canción de Coco. La película de Pixar. Ah, ¿neta? ¿Ellos lo compusieron? Ellos. Ellos son la de. Este. En el poblado de Santa Cecilia. Justamente en los créditos. Esa es la canción de Bronco. Este. Siguen haciendo conciertos. Siguen haciendo. Siguen en la gira. Se podría decir. Ya están grandes. Sí. Ya están grandes. La hubiera roto. Si hubiera estado en Netflix. O en una plataforma un poco más grande. Aunque quién sabe. Por ejemplo. Amazon Prime. Tiene una serie que se llama Parchís. Sobre la banda Parchís. Es que. No sé si habías escuchado de ellos. Parchís es una banda de niños. Que. Igual. La rompió mucho. Hace mucho tiempo. Pero no está nada buena. Esa serie está muy mala. Es que las series de. Que produce. Prime Video. Referentes a artistas. Son malísimas. Sí. Pero. Malas con ganas. Sí. Sí. La verdad. Sí. Pero. Bronco. La recomiendo mucho. Se encuentra en HBO. También la pueden ver en TNT. Para quien. Bueno. Yo al menos vi que el otro día estaba viendo TNT en la tele. Y también la pasan. En vivo. No sé a qué hora la verdad. Pero la pueden ver. Me parece. Que también está en Claro Video. Para quien no tenga. Ni HBO. Ni. Ni cable. Bueno. Está en. Está en Claro Video. En Claro Video lo tienen. Creo que con Infinitum. O algo así. No estoy seguro. Que. Es. Sí. Que HBO Max. Tiene literal una sección. Que dice hecho en Latinoamérica. Y tiene producciones. Pues que se ven buenas. Y si. Tú ya viste Bronco. Y la recomiendas. Probablemente haya una o dos. Que también valgan mucho la pena. Sí. Probablemente. Yo creo que. Yo creo que sí. Al menos Bronco. Yo la vi por curiosidad. O sea. A mí. Me gustaba la banda. En algún punto. Me llegué a. Me gustaron mucho sus canciones. Entonces. Pues la vi por eso. Después le dije a mi papá. Mi papá me dijo. No. Sí. Yo ya la vi. Que no sé qué. Desde hace un buen. Y está bastante buena. Vela. Que no sé qué. Yo. Ah. Vale. Pues la veo. Le doy una oportunidad. El primer capítulo. La neta. Me aburrió un poquito. O sea. No es que me aburriera. Sino es que como. Pues te da la introducción de todo. ¿No? De cómo ellos están en su. En su pueblo. Cómo. Básicamente no ganan nada. Este. Está medio lentón. Pero del segundo para adelante. Se pone bastante bueno. Eh. Hay una introducción. Hay una. Retrospectiva de la serie. De la. De la serie. Que cuentan la vida del personaje principal. Que es Guadalupe. Este. De Nillo. Eh. Como que tiene sus flashbacks. Eh. De cómo. Él llegó al pueblo. Cómo le hacían bullying. Cosas así. Por ser indígena. Básicamente. Eh. Está bastante buena. No la he terminado. Y espero terminarla. Y que me siga gustando. Y. Y pues a ver qué pasa. La recomiendo por momentos. Va va va. Suena muy bien. ¿Y tú qué viste? Eh. Bueno. Yo también estuve viendo varias cosas de HBO. Pero me dediqué a ver más como películas palomeras. Y grandes producciones. Entre las que vi está Mad Max. Uy. ¿La primera? No. Furia en el camino del 2015. Oh. Furia Road. Ok. Bueno pues cuando ves este tipo de películas palomeras y de acción ya sabes que pues van a haber cosas exageradísimas. Pero Mad Max me llamó muchísimo la atención todo el todo el escenario posapocalíptico que nos muestra que ya no hay comida, que las áreas verdes se terminaron, que el agua tiene que ser dosificada entre comillas. Y está muy interesante que partamos a partir de este punto. La película es acción todo el tiempo. Empieza desde el primer minuto y hay una persecución de un sujeto que tiene que escapar. Pasan como 10 minutos de introducción que no se te hace aburrido. Lo que curiosamente en las películas de acción el contexto o como te cuentan la historia se hace aburrido. Pero en Mad Max no. Y de ahí se va como otra hora de pura acción hasta otros 5 minutos de descanso. Está muy buena. A mí me encantó las escenas de acción donde hacen zoom a ciertas cosas y los flash que tiene Max hacia su, no sé si sea su hija o una niña que aparece ahí, se me hacen muy buenos. Este, lo que más me gustó es la parte que implementaron entre comillas el feminismo de este poder de un grupo de mujeres. Generalmente las películas que intentan este mostrar o empatizar con este, con este movimiento o con este movimiento que es el feminista la riega porque se vuelve un poco invasivo a la película. Pero en Mad Max lo hicieron bastante bien yo creo porque al final entre ellos se apoyan. No es de que tú ya no me sirves, vete por allá. Es yo te necesito y tú me necesitas para llegar a este objetivo que al final cumplen. Está muy buena dentro de las producciones gigantescas y de millones y millones de dólares. Yo la recomiendo. No sé tú qué piensas. A mí Mad Max me gusta mucho esa saga en general. La primera película me encanta de Mad Max. Nada que ver con Mad Max Fury en el camino. Ya esta es una, un mundo distópico completo. O sea, en verdad, completamente. Como me comentas, pues no hay agua, no hay comida, no hay áreas verdes. Ok. No sé si no hay comida porque, digo, no hay agua porque de verdad se acabó. O porque un tirano dijo no va a haber agua para nadie y me tienen que adorar a mí y servir a mí para que tengan agua. Porque, bueno, pues al final de la película todo mundo regresa al agua y se ve que el agua fluye, que siempre estuvo fluyendo porque no se terminó. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé si esta, por ejemplo, que esta nueva película del 2015 tiene continuidad de las anteriores. En las anteriores sí ya no había agua, o sea, se había como capitalizado el agua, se podría decir, y había muy poca. Entonces, obviamente, pues las personas que lo capitalizaron eran los más ricos y más poderosos del mundo, ¿no? Yo al menos así lo veo, porque si hubiera agua al por mayor, pues la gente no estaría así. O sea, yo siento que esto ya es mucho después, o sea, años después de que se volvió una sociedad distópica y completamente involucionada hasta cierto punto. Este, pero es que ¿cómo describir Mad Max? Mad Max Fury en el Camino es, es que está cabrón, es una película blockbuster de acción que no te aburre, palomera, pero que también tiene un tema bueno. Tiene, dentro de todas las escenas de acción y todo el relajo de acción que tiene, tiene un buen mensaje y un buen, una interpretación que se pueda dar para muchas cosas, varias interpretaciones. Sí. Pero bueno, ¿tú cuál tienes de la película? Pues, que, ah, pues no sé, mira, por ejemplo, a mí, mi personaje preferido de Mad Max es el, el, el malo que se vuelve bueno, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, que es este, es interpretado por Nicholas Holt. El war boy, ¿no? El blanco este. El war boy, el blanco este, ándale. Es mi personaje principal, es, bueno, mi personaje preferido, Nicholas Holt, que es un personaje completamente arraigado por su cultura en el lugar donde vivían, que su cultura era la guerra, básicamente, la gasolina. Adoraban a este vato que, que violaba a las mujeres y que tenía ahí a sus rocadoras de, de leche y que. Ah, eso está bien de eso. Este. Ah, es que está, es, es que es una, es una película cruda. No es una película para ver con la familia hasta cierto punto. Es cruda, pero yo creo que te la venden, te la venden bien. Sí, porque sí se siente incómodo, pero es como de, ah, se están riendo, se la están pasando bien. No pasa nada, pero en el fondo sabes que está mal. Sí, 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 yo creo que es eso. Yo no me aburro de verla, más que nada por la cinematografía. Las escenas donde van, mi escena favorita principal es donde van, este, persiguiéndolos. Este, ellos van, ella va en el camión, bueno, ya van los dos en el, en el camión con las chicas y el agua o la gasolina, era agua en realidad. Este, y todo el pueblo va atrás y van tocando música y, y se ve el desierto. O sea, es completo desierto y van atrás. Esa es mi escena favorita por, por mucho. O sea, el cómo van en unos como palitos y van haciendo esto nomás. Uy, casi las últimas escenas. Sí, o sea, me encanta. O sea, este, sí se la jalan un chingo. O sea, este Tom Hardy, que es el personaje, el personaje principal. No mames, sobrevive a todo. Chocó con un pinche coche. Él iba fuera del coche y sobrevivió. O sea, o sea, sí, está súper galada, pero, pero cumple. Está buenísima. Sí, bueno, hablando otra vez del warpo y este blanco. Está muy interesante porque lo único que conocía era este sujeto loco, tirano, que se dedicaba a controlar a todo mundo. Y cuando conoce algo diferente, lo primero que hace es cambiar tu opinión. Luego lo hago. Está muy buena. Yo sí la recomiendo. Si tienen tiempo para ver una película palomera que es disfrutable. Que es muy disfrutable. Chequenla en HBO Max. Está muy buena. En HBO están las tres, por cierto. La de Mad Max 1, la 2 y la de Furia del Camino. La de Mad Max, Furia del Camino salió en el 2015, como bien mencionas. Es de Tom Hardy y Charlize Theron. Charlize Theron hace una interpretación bien cabrona. La verdad, o sea, está muy, muy chingona su interpretación. La primera película de Mad Max, si no mal recuerdo, déjame ver cuándo salió. Se llama El guerrero de la carretera, se llama la película. Bueno, en español, porque en inglés se llama Mad Max. Salió en 1979. Es interpretada por Mel Gibson. Mel Gibson es Mad Max. Es muy diferente. No intenten compararlas. Este ya es un mundo distópico completo y Mad Max normal, bueno, Mad Max la primera, sí es distópico, pero no tanto. O sea, la gente apenas estaba empezando a corromperse, se podría decir. Y también los efectos, pues no van a ser los mismos. Ah, no. No, no, para nada. De hecho, ni siquiera tiene efectos. La otra son, bueno, sí, tiene efectos visuales y prácticos de disparos y cosas así, de choques, de coches, pero no, 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 para nada. Para nada. O sea, es muy buena. Eso no quiere decir que no sea buena, es muy buena, Mad Max, pero no se parece a nada. Pero pues chéquenla, está en HBO Max. Sí, 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 chéquenla, es muy buena, la verdad. Mamen, ¿tú qué más viste? Pues estuve viendo varias series viejas, varias series animadas, la mayoría. Ah, bueno, es que no sé de qué hablar. Mira, vi muchas cosas primero. Bueno, esta semana sí vi bastantes cosas. Este... A ver, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Ok, vamos a hablar de esto, porque de esto no he hablado nunca. El reencuentro del Príncipe del Beber. Este es el... Es como la semana pasada que hablamos del reencuentro de Friends, básicamente, pero del Príncipe del Beber. Del Príncipe del Beber es esta serie protagonizada por Will Smith, la primera y actuación de Will Smith, la primera serie, literalmente el primer momento en pantalla de Will Smith, donde es un negro de barrio de Washington, si no mal recuerdo. O de Washington. Y él se fue a vivir a Beverly Hills con su tía, la hermana de su mamá, pero su tía se casó con un abogado, el cual tenía bastante dinero. Por eso vivía en Beverly Hills. Sus hijos, obviamente, de su tía, o sus primos, eran millonarios, ricos, básicamente. Y pues básicamente esta es la historia. Es un sitcom, es de los primeros sitcoms, de hecho. Este... Hicieron un reencuerto por el 30 aniversario del Príncipe, The Fresh Prince of Bel Air. ¿Lo has visto? No te escucho. Entonces esta sitcom es más vieja que Friends. Sí, sí, claro. Claro que es más vieja que Friends. Sí, sí, sí. Friends en personas. ¿Nunca la has visto? Nunca me llamó la atención. Por muchos años la pasaron en Disney Channel. Hace años, en 2010, 2007. Y nunca me llamó la atención. Y nunca la volví a buscar. No, güey. Vela. Vela. Están las seis temporadas en Netflix. De hecho, están las seis temporadas en Netflix. Están las seis temporadas en HBO. Primero. Es buenísima. Desde el primer capítulo. Es buenísima. Y si puedes verla en inglés. Ah, su madre. Es cabroncísima. Es súper divertida. Es que es la contracultura de este negro que es Will Smith, que es de barrio, con los negros que son como blancos porque son ricos. O sea, más que nada sus primos. Sus primos que crecieron ricos. O sea, que crecieron siendo ricos. Porque los papás, quieras o no, pues lucharon para llegar ahí. No, está cabroncísima. Hacen, hacen... Bueno, o sea, hablando de la serie. Quien no haya visto, no mames. Yo nunca pensé que no hubieras visto El Príncipe de la Verde. Güey, Vela. Es buenísima. Este... Bueno, supongo que fue un poco revolucionaria y diferente en 1990. Que fuera una serie de negros. Bueno, personas afroamericanas. Supongo que el chico de mente para los blancos ha decidido que qué está pasando. ¿Por qué está pasando esta cosa en televisión nacional? Sí. No, está... Es una serie muy... Hacen chistes muy políticamente correctos. Hasta cierto punto. O sea, haciendo burlas a ellos mismos. Como personas afroamericanas. En una sociedad racista. ¿No? Hacen chistes de cómo los intentan arrestar. De cómo los ponen de qué son... De qué van a robar. Cuando nada que ver, ¿no? O sea, en realidad son personas ricas. O sea... Eso está interesante. Como... Esa idea que tenían de ellos hace 30 años. Todavía sigue. 30 años después. Sí. Sí, 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 sí. O sea, ha cambiado muchas cosas. Pero en realidad sigue. No, es que es... Es que es... Es difícil hablar del principio del verano porque yo creo que mucha gente la ha visto. Es buenísima, güey. Es súper buena. Hacen... Es que no son... Son chistes, pero también son críticas sociales. Obviamente. O sea, no solamente es broma, ¿no? No, también es crítica social. Y... Y Will Smith, a su madre, tiene una pinche carisma. O sea, para hacer su primera actuación en todo, es una carisma el cabrón. Pero te hace reírte todo el tiempo. O sea... No, 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 no. Es súper bueno. Bueno... Aparte, después ya le dieron historia, obviamente, a todo. O sea, como todos los sitcoms, empiezan pues con la historia de cada capítulo. Pero tienen una historia general. Empiezan con que, bueno, vamos a hacer un capítulo, pues a ver si alguien nos la compra. Un piloto. Y después vemos qué armamos. Exactamente, exactamente. Pero... Este... Sí. Ajá, ¿de la reunión? ¿Qué tal es? Ah... No, no, la reunión está buenísima, ¿eh? Bueno, eh... ¿Mejor que la de Friends? A mí, por ejemplo... Sí, a mí me gustó mucho más que la de Friends. A mi esposa le gustó más la de Friends que la de Príncipe del Bel Air. Este... Es muy emotiva la reunión del Príncipe del Bel Air porque el personaje que interpretaba al tío Bill, que es este James Avery, falleció hace dos o tres años, si no mal recuerdo. Este... Se llamaba... Bueno, el personaje se llamaba Phil Banks y falleció. Entonces, pues, todos lo recuerdan bastante bien, ¿no? Como el mentor de todos, básicamente. Este... Will Smith, como te comento, fue su primera... Su primera serie. Literalmente, cuentan cómo empezaron todos. O sea, cómo llegaron. Pasan partes del cast, por cierto. Pasan partes de la... Ay, ¿cómo se llama? Es que no es cast. Del... Del Scuddy. Del... Del casting. Este... Pasan partes de... Por ejemplo, la mamá, que es... Bueno, la tía Bill. La suplantaron. Ella, en la tercera temporada, este... Cambiaron de actor. Y no la mataron ni nada. No, simplemente cambiaron de actor, como solía pasar en hace tiempo. Este... Pasan a las dos actrices. Pasan porque la suplantaron. Pasan el cómo Will consiguió ese empleo, se podría decir. O sea, Will era un rapero. Y dice que una vez fue una fiesta. Y que en esa fiesta estaba el productor. Y le dijo, ah, mira, este Will nos va a hacer el casting aquí enfrente de todos. Y Will así como, no, no mames, no, yo no puedo. Que no sé qué, yo nunca he actuado en mi vida. Y que le dije, no, vámonos, ven, acompáñame al cuarto. Y que se van a un cuarto, ¿no? Y que le pone una cerveza. Y que le dice, a ver, yo quiero que tú hagas este asunto. Y va a ser de esto, esto, esto. Tú tienes este pedo. Pero... Y Will le dice, no, pues que yo nunca he actuado. Y le dice, dame dos semanas para hacer este cast. Sin pedo te lo tengo. En dos semanas. Y le dijo, no, no tengo dos semanas. Porque las personas que van a pagar la serie están aquí. En esta fiesta. Ahorita. Ya. Le dice, bueno, dame diez minutos. Y en diez minutos lo hizo. Y mal, le dieron la serie. Ah, es que está cabroncísima. O sea, está muy chido. Las historias de todos. Está muy chido el por qué se salió el personaje de la mamá. Que es justamente esta... Bueno, el personaje se llama Vivian Banks. La actriz que se salió de Vivian Banks es Janet Hoover Whitten. Que es este... Ella ya no volvió a hacer nada, por cierto. Después de que salió de esto, ya no volvió a actuar. Ya básicamente quedó quemada, se podría decir. ¿Sabes por qué la sacaron? Sí. Sí, lo cuentan. De hecho, lo cuentan en la serie. Dicen, todos estaban con que según fueron por problemas con los actores. Pero no. No, no, no. Ella dice, no, es que yo estaba embarazada en ese momento. Yo tenía a mi hija en ese momento. Mi esposo no trabajaba. El director y el productor de la serie me dijeron, va, vas a seguir con el trabajo. Te vamos a pagar tanto, pero no puedes tener otro trabajo porque vamos a estar grabando todos los días durante seis meses. Todos los días, todo el día, durante seis meses. No puedes tener otro trabajo. Ella dijo, no, o me pagan más o pues no me renta porque tengo que cuidar a mi familia. Y pues obviamente ella pensó, no, pues si me van a pagar más. Y madres dijeron, no, pues no te preocupes, nosotros conseguimos a alguien más. Y así fue. Entonces, hasta cierto punto fue ella que no aceptó el precio por razones personales. Y pues los productores que la corrieron, ¿no? Bueno, también pueden ser quién sabe en qué punto de la serie estaba, en qué punto estaba la serie en ese momento. Porque pues se hubiera sido muy alta en esta tercera temporada. La primera temporada rompió cabrón a tal punto que ellos decían que después de la primera temporada, todo el mundo ya los conocía. Este, un personaje que se llama Jazz, que es interpretado por este, ¿cómo se llama? Ross Blackley, se llama el actor Ross Blackley. Este, este personaje dice, yo supe que la serie se hizo popular cuando una señora de 80 años me dijo, tú eres Jazz. Ahí fue cuando supe que se hizo popular. Este, dicen que, pues en esa época, en los noventas, en Estados Unidos, había muy pocos programas, en realidad. Y dicen, oh, y nuestro programa estaba el mismo lunes, el lunes que pasaba el fútbol americano. Y estaba nuestro programa a la misma hora. La gente le cambiaba el fútbol, o sea, le bajaron el rating al fútbol para ver El Príncipe del Dómero. Entonces, la serie la rompió, la rompió cabronsísimo. A tal punto de que 30 años después la gente la sigue viendo, ¿eh? O sea, te juro que esa serie sí no envejece mal. Tiene chistes, sí, de época, obviamente. Y tiene chistes medios, ese ya sé. Tiene chistes medios, pues, medios machistones. También tiene muchas cosas feministas para la época, bastantes fuertes. Entonces, la mamá es una persona muy fuerte, por cierto. Se defiende bastante. Tiene chistes de ricos, obviamente. Tiene chistes de negros. Tiene chistes de blancos. Pero... No sé, es que está bastante emotiva. Se me hace raro que no le hayan llegado el precio a un actor cuando la serie está en su punto más alto. Porque pasó con la teoría del Big Bang, que le ofrecían tanto dinero a Sheldon para que siguiera haciendo. Porque, pues, al final va a vender. Es muy raro que pasara esto y que no le llegaran el precio. Sí, sí, sí. La verdad, sí, un poco raro. Pero, pues, también así funcionaba antes. En realidad, como te comento, ahorita ya las productoras se dieron cuenta que si mantienes a tu personaje, la gente le va a agarrar más carisma. Pero antes no les importaba eso. Era como de, no, pues, cámbialo y ya. O sea, alguien nos va a creer. Alguien lo va a aceptar. Y ya. Bueno, también tampoco había redes sociales para que la gente se quejara. Exactamente. Exactamente. Si no, no había quejas ni nada de eso. O sea, la gente no podía. El programa lo grababan en vivo. Hay muchos detrás de cámaras en el capítulo. Bueno, en el reencuentro. Muchísimos detrás de cámaras. Este... Te cuentan... Claro, si no has visto El Príncipe del Bel Air, no la veas. Porque te cuentan muchos spoilers. O sea, te cuentan muchas escenas de la serie como tal. Muy importantes esas escenas, por cierto. O sea, escenas principales. Y no sé. Te recomiendo ver El Príncipe del Bel Air. No mames. Vela. Está en HBO. Voy a intentar verla. En serio, Vela. Sí, Vela. Al menos ve un capítulo cada una semana, si quieres. O sea, es que no mames. Es buenísima. En serio. Le voy a dar una oportunidad. A ver qué pasa. Sí. Por favor. ¿Y qué más viste tú ya para acabar? Este... Esta semana... Otro... Otra película. Palomera. Vi 300. Ándale. Una película bastante interesante. Que nos cuenta la historia de los espartanos. Y de... Leónidas. Que fue un espartano, pues, de los mejores que pudo haber existido. Se me hizo muy interesante porque, pues, vi un video. A partir de la vida de los espartanos. Y está muy, muy loco como eran tan salvajes con los niños pequeños. Bueno, esto no aparece en la película, pero se supone que los espartanos, para que ver que eras un hombre de verdad, un hombre fuerte, desde que nacías, te metían en una tina con vino. Y si aguantabas, vivías. Y si no, pues, te mataban, literalmente. Y Leónidas era como el espartano más espartano de todos los espartanos que había en ese momento. La película es muy buena. Es muy exagerada. Lo que no me gustó es que... La película se llama 300 porque Leónidas consiguió 300 soldados para poder luchar contra Cerces. Que era de los persas. Que tenían un problema ahí y que al final iban a pelear en una guerra. No me gustó que no mostraran como la inmensidad de los 300 espartanos. Todas las escenas de peleas son como muy cerradas. Son muy cuerpo a cuerpo de uno contra uno o incluso dos contra dos porque se ve un espartano que está luchando con su hijo. Eso es lo que no me gustó. Lo que me gustó bastante fueron justamente las escenas de peleas. Que son dos contra dos, el movimiento de cámara. Todas las flechas, las escenas de las flechas están hermosas. Y hubo un momento en el que sentí que estaba jugando un videojuego. Por todo el movimiento de cámara que primero es rápido y luego lento. Sentía que presiona A, presiona B, presiona X. Eso está muy bueno. En general es una buena película. Es un blockbuster. Es una película palomera. Que tiene un poco de historia. Un poco de Hollywood. Y también tiene un tema de feminismo bastante interesante. Porque los espartanos supuestamente tienen un sistema equilibrado. En donde las mujeres también si querían podían luchar. Entonces está muy buena. También está en HBO Max. Sí. Sí, también se encuentra en HBO. Para quien no lo sepa es de Zack Snyder. Zack Snyder es el director de bastantes películas. De hecho, entre ellas se hizo Troya. Me parece que hizo La Liga de la Justicia. Es una peli bastante buena. Pues creo que ya contaste todo. O sea, en realidad a mí lo que más me gusta de la película es la cinematografía. El cómo está grabada. El cómo está grabada está cabronsísima. Es una joya en verdad. La de 300 salió en 2006. Y los colores son como súper brillantes. Pero al mismo tiempo opacos. Es extraño. Tiene mucho contraste según yo. Los negros se ven muy negros. Y los blancos se ven bastante blancos. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Es dirigida por Zack Snyder. Como les comento. Zack Snyder le encanta el movimiento de cámara lento. El slow motion le encanta. O sea, él ocupa el slow motion todo el pinche tiempo. Ya lo vimos en el Snyder Cut, por cierto. En Justice League. Es todo movimiento de cámara. O sea, son 30 minutos de movimiento de cámara lento. En ese sentido, 300 lo hace bastante bien. Mi escena favorita es donde están en el... ¿Cómo se llama? Bueno, tengo dos escenas favoritas. Una es la más icónica, que es donde están en una barranca. Ellos están justamente luchando contra otros... Contra los persas. Y los tiran. Y los tiran. Esa es mi escena favorita. Mi segunda escena favorita es donde arman una barracada de muertos. Y les hacen una emboscada. ¡A su madre! ¡Qué buena estrategia! Primero. Para quien no lo sepa, esto basado... Basado en hechos reales. ¿Por qué no? Obviamente no. Tiene bastante mitología, se puede decir. Sí. Sí, se podría decir que tiene bastante mitología. Los espartanos sí eran unos cabrones en la guerra. O sea, nadie los paró hasta que llegaron los romanos. En realidad, a los espartanos... Ajá. Hasta ellos mismos lo dicen. En algún momento de la película, unos guerreros se unen. Y Leónidas le dice... ¿Tú a qué te dedicas? No, pues que yo soy tal. Y pues serían personas que agarraron para la guerra como bulto. Comunes. Ajá. Tú eres agricultor, pues vente para la guerra porque necesitamos hombres. Estos vatos desde que nacían eran guerreros. Entonces, ponle tú, tenían menos números, pero tenían gente dedicada a matar. Sí. Sí, no, no. Eran unos cabrones, la verdad, los espartanos. Y esto en la vida real, ¿eh? O sea, no en mamadas, no. En la vida real eran unos cabrones. Conquistaron muchos lugares. Conquistaron Persia. Conquistaron Francia. Francia, conquistaron Inglaterra, un chingo de lugares. Y los únicos que los pararon fueron los romanos. Los romanos también tenían una estrategia de bien cabrones y tenían el lujerero y la estrategia también. 300 es protagonizada por Gerald Butler. Para quien no conozca a Gerald Butler, primero es el que está en La Imagisto. Sale en Londres Bajo. En Geotormenta. Me parece que también sale en una película de amor que se llama La Cruda Verdad. Posdata, Te Amo. Esa creo que es mi peli favorita de Gerald Butler. Y pues obviamente en 300, que creo que fue con la que más se hizo popular. No le fue nada bien a 300 en La Crítica, por cierto. En La Crítica, en Rotten Tomatoes y en Crítica en general de NIMBB, tiene 7.2 de 10. Bueno, sí le fue bien, pero tampoco fue el exitazo. No me acuerdo cuánto costó. ¿Tú sabes cuánto costó la peli? No tengo idea, pero supongo que millones de dólares. Sí, porque ahorita te digo cuánto costó. Bueno, el punto es que la verdad está bastante buena. La 2 no está nada buena. No la veas. No la vi. No la veas. El primero es dirigida por otra persona. Primera. La historia se vuela por completo. Más que 300, ¿no? Mira, fueron 70 millones de dólares. ¿Y cuánto recaudó? Ahorita te digo... 456 millones. Mira, le fue bastante bien en el cine, en la taquilla. Bastante, bastante bien. Es una buena película. Y está en HBO. Están las 2, pero te digo que la 2 no la veas. Pero sí, esa es la otra película que vi. Y pues... Pues qué chido. Sí, man. La neta, estuviste viendo blockbusters por completo. Sí. Me dediqué a ver eso. Yo, la neta, no. Ahorita que estuve en HBO... Bueno, rapidísimo lo voy a contar. He estado viendo Looney Tunes. Este... El Coraje, el Pero Cobarde. Dexter. Este... Escandalosos. Estuve viendo T-Tentance Go. Estuve viendo... ¿No has visto Scud? Bueno, vi The Shining. Vi que está... La nueva. ¡Ah! Sí, sí. ¿Tú la viste? La nueva. No la he visto. No la he visto. Vela. Vela y hablamos de ella la semana pasada. Yo la... La semana que viene. Yo la vi. De hecho, estaba entre hablar de esa y El Príncipe de Adelar. Pero... No. Vela. Vela y hablamos. Es muy mala. Muy, muy mala. Sí. Ya la destrozarás la semana que viene. Sí, sí. Yo creo que la semana que viene... Es que no sé. ¿Te la avientes cada vez? Te doy un rapidísimo. Dale, dale. Tú dale. Es una peli de superhéroes que no tiene nada que ver con Scooby-Doo. Primero, no hay un misterio. Siempre sabemos quién es el villano. Todo el puto tiempo. Es nostálgica. Sí. Muy nostálgica. Todos los personajes de Hanna Valvera salen. Todos. Todos. Todos los personajes. Sale el Capitán Cavernícola. Sale el Perro Maravilla. Sale... Hay una referencia a los supersónicos. O sea, muchísimas. Pero... No es buena. No, no. No está buena. Las voces malísimas. La... La animación está bonita. Sí. No lo voy a negar. Lo mejor de la película son los primeros 10 minutos. Así la pongo. Nada más la canción. La canción. Y... Pasan la historia de Shaggy y Scooby de niños. Y ya. Cosa que ya vimos en el tráiler. Y ya. O sea... No. No, 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 no. No. No está... De Warner. También está pendiente que suban ancho y veo Tommy Jerry que también dicen que es muy mal. Ya la vi también. Pues producciones de Warner animadas. Se ve que no les está yendo bien. No, no. Es que... El peor es la historia. Le están metiendo mucho dinero a la animación y está muy chingona la animación. Está muy bonita. Tommy Jerry la animación está impecable. Muy bonita. Me imagino. Pero el peor es la historia. Eh... No sé. O sea... Tommy Jerry también la vi. Hace... Hace bastante tiempo la... La busqué y la vi porque quería... Quería verla. Y no, no mames. No. No. Por cierto... Por cierto... No, no la vean. No la vean. Hablando de HBO, van a subir... Ah, ves que la semana pasada te hablaba de Ghibli. No, no las van a quitar de Netflix. Eso solo es en Estados Unidos. Eh... Van a subir... Este... Ay, que vi que iban a subir HBO. ¿De anime? South Park. No, no es anime. Es animación. Bueno, es animación. South Park y iban a subir otra. Pero no me acuerdo cuál. Lo vi el otro día en la noticia. Y hasta lo publiqué, creo. Este... No, no tengo idea. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Les quedó mal. Lo voy a publicar después. Algo van a subir. Pero vienen cosas interesantes. Sí. Sí, sí, sí. Se vienen cosas muy interesantes. Y hay cosas muy viejas, por cierto. Eh... Para quien no lo haya visto, ya HBO el catálogo. Yo estoy viviendo todo el puto catálogo. Ya sé qué hay en todo HBO. Ya sé qué hay. Cinco películas. Que quieran ver, va. Ajá. Este... Bailando Bajaló Lluvia. Es buenísima. Musical. Este... De año 1960 y tantos. Aproximadamente. La cosa. La película de terror. De esta... Cosa morfa, culera. Que se comen las cosas. Básicamente. Buenísima. Este... La naranja mecánica y 2001. Esas las pongo como una. La naranja mecánica de 2001. Películas de Stanley Kubrick. De arte. ¿Está la naranja mecánica? Sí. No mames. Hoy me di cuenta que estaba la naranja mecánica. Güey. La puse en mi lista. A huevo que la puse en mi lista. Bueno, supongo que casi todas las películas de Stanley Kubrick can de estar, ¿no? Sí. Casi todas. Casi todas. Les faltan Ace One Clothes. Y la de guerra. Que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Este... Otra cosa que puedan ver. Bueno, El Príncipe del Verde, pero ya hablamos de eso. Este... Ay, había otra viejita que la puse en mi lista. Déjame checo. Aquí estoy abriendo justamente HBO. Este... La puse en mi lista. El Lobo de Wall Street. La versión extendida. O sea, es una puta joya esa película. Yo la vi esta semana. Iba a hablar de ella. Pero... Bueno, mejor hablo de ella la semana que viene porque no me gustó. No mames. ¿No te gustó El Lobo de Wall Street, güey? Qué pido. Me gustó. Es buenísima. Es muy buena. La actuación de DiCaprio es buena, pero no me gustó. Ya, después les diré. Va, va. Hablamos de ella la semana que viene. No mames. A mí es de mis pelis favoritas. No sé cuántos años tenga. ¿Cuándo salió? No, no es tan vieja. Es de Martin Scorsese y es como del 2006. Es del 2013. Sí, 15 años. 2013. Ah, 2013. No, entonces no. Olvídenlo. Ah, ya habló la semana que viene. Sí, la semana que viene hablamos de ella sin pedo. A esta se las recomiendo muchísimo. Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane, para quien no la haya visto. Uf, película lolon estadounidense de 1941. Sí, la misma clásica. Cabrones. Si les gusta el cine estadounidense de si no, no, no hay madres ni las vean. Cine de blancos. O sea, básicamente. Porque sí, 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 sí. Si tú las ves con el. ¿Sabes quién los ve mucho así? Mi cuñada. Mi cuñada ve las películas mucho así. Con la mentalidad de ahora. No mames, eso es políticamente incorrecto. Eso está mal hecho. Y es como de güey, contextualízalo. O sea, es otra época, es otra ciudad, es otro país. Nada que ver. O sea, no, no mames, peliculones. Buenísimos. Y pues ya. Eso es todo. Hay muchísimas más, pero ya. Pues creo que hasta aquí le dejamos. Esto fue el capítulo 30 de Cámara Acción. Como ven, hay muchas cosas de las que hablar. También tenemos esta nueva sección, viejitas pero bonitas, para que vayan a checarlos. Hablamos de películas clásicas. Sale los lunes también a las 4. Y bueno, este podcast que sale los viernes a las 6. No, a las 4 también. Y creo que eso es todo. Yo soy Chora y nos vemos. Despídete. Sale, nos estamos viendo. Yo soy Magaña o César Cortés. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook andamos subiendo contenido. En Twitter igual estamos subiendo como Cámara Acción. Bueno, arroba Cámara Acción. Oficial, si no mal recuerdo. Arroba Cámara Acción Oficial. En Instagram también estamos subiendo. En TikTok. En Kawaii. Y pues el podcast lo pueden escuchar en todas las redes sociales de podcast. Spotify, YouTube, Spreaker, Evox, Google Podcast, Apple Podcast. Y todas las demás. Gracias por escucharnos. Ojalá y dejen. Ah, vamos a hacer preguntas de esta semana. También la dejamos en el comentario. Va, este. Va, va, va. Sobres. Este, ¿qué pregunta estaría buena? No sé. No sé. Este. ¿Cuál es tu serie animada favorita? Va. No parece. ¿Cuál es tu serie animada favorita? Déjenlo en los comentarios. Y ahí los vamos a estar leyendo. Va, 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 va. Sobres. Ahí estamos, este. En contacto. Bye. Gracias por escucharnos. Bye. 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 Gracias.